Las instalaciones municipales de Segorve se mantendrán cerradas hasta que la situación sanitaria mejore considerablemente. El Ayuntamiento de Segorve mantiene cerradas las instalaciones municipales hasta que mejore la situación de la pandemia, con el objetivo de prevenir el incremento de casos y velar por la salud de los segorvinos. Los centros municipales que continuarán cerrados son Cades Polideportivo, Ciudad Deportiva, Pabellón Multiusos, Edificio Glorieta, Biblioteca, Centro Ocupacional, Cris, Conservatorio, Edificio Rascaña, Aulas de la Juventud de Segorve y Peñalba. Además, se mantiene el cierre de áreas recreativas, juegos infantiles y pistas deportivas al aire libre y no se cederán instalaciones ni espacios municipales a ninguna asociación o entidad privada. Por otro lado, continúa la vigilancia en el cumplimiento de las normas COVID. Recomendamos evitar reuniones en garitos y locales de peñas.